Señoras y señores, muy buenos días. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la luz con la bienvenida al Cuarto Encuentro Internacional de Fiscalías y Unidades Especializadas en la Feria de Trata de Personas. Agradecemos la presencia de las y los invitados especiales, fiscales y procuradores estatales que nos acompañan. A continuación, presentaré a los miembros del presidio, quienes llevarán a cabo la ceremonia inaugural de los trabajos que se realizarán el día de hoy y mañana. Alberto Líaz Beltrán, subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales, en su presencia del Procurador General de la República. Rafael Adriana Vante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sara Irene Rodríguez Sierra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad. José Antonio Vega Muchaca, comisario general titular de la División de Investigación de la Policía Federal. Gerardo Laveada Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Iniciamos con un saludo y bienvenida por parte de Gerardo Laveada, director general del Instituto. ¿Qué tal? Buenos días, señor procurador, señora y señores miembros del presidio, señores titulares de las fiscalías y de las unidades especializadas en materia de trato de carasotas. En el nombre del INACIPE, quiero darles la más cordial bienvenida a este cuarto encuentro nacional para hablar de todas las conductas que se pueden tipificar en el tipo de trato de carasotas. Durante dos días, a través de diez mesas de trabajo, representantes de 30 estados de la República podrán discutir acerca del acompañamiento a las víctimas de este delito, en la participación de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar este delito, en el encuentro binacional de fiscales México-Estados Unidos, en la coordinación y vinculación con la Policía Federal. Hablaremos de los acuerdos derivados del anterior encuentro, que también se llevó a cabo aquí, del tercer encuentro de fiscalías y unidades especializadas en materia de trato de carasotas. Pero lo más importante, para tener un intercambio intensísimo de experiencias, buenas prácticas, éxitos y fracasos. No tengo sino que dar la bienvenida, y decirle que el Instituto se siente muy honrado de haber recibido a todos ustedes. Disfruten nuestra cafetería, tenemos un muy buen placer. Disfruten nuestra biblioteca, disfruten nuestras instalaciones. El Instituto es su instituto. Muy bienvenidos a ustedes. Gracias. Continuamos con el Subsecretario General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, ahorita se podría aprobar el ejercicio. Sin duda me parece una invitación interesante. Estamos muy contentos, muy satisfechos, muy complacidos, no solamente de que nos inviten, sino de ser testigos de que se van a realizar esfuerzos importantes para intercambiar buenas prácticas sin formación y encontrar elementos comunes para atacar un flagelo tan grave y tan delicado como la trata de la razón. Al respecto, entonces, me parece muy relevante, agradeciendo a la ampliación de NACIP y por supuesto la presencia de su negociador y la muy alta publicadora de NACIP, compartirles un poco la expectativa que desde la Comisión Intersecretarial tenemos de un importante ejercicio con esto. Sabemos que se trata de un delito que ataca diferentes ángulos, que involucra distintas conductas y que tiene muchos alcances. Y sabemos también de las enormes dificultades que enfrentan a veces para identificar y simplificar adecuadamente las conductas que están alrededor del tribunal. Sabemos que existen opiniones en el sentido de que no hemos sido lo suficientemente focalizados y precisos para atacar el problema. Y hay quienes suponen o piensan que estamos sancionando gente que en realidad no está cometiendo el ilícito y dejando que sigan actuando quienes están atrás de ellos. La realidad es que nosotros hemos hecho un trabajo intenso de revisión de lo que hacer en el tema de ser minerando y creemos que se está haciendo un esfuerzo muy importante y se los queremos reconocer y ganar. Pese a las enormes dificultades de toda índole que esto involucra, la coordinación que ha habido entre las fiscalías y el trabajo que ha liderado la Procuraduría NACIP en muchos aspectos, sí tiene buenos resultados, quizá insuficientes, pero son buenos. En ese escenario para nosotros es motivo de una enorme expectativa saber que en este foro y en este ejercicio van ustedes a intercambiar sus experiencias y edificar unas prácticas, personas, porque sí nos gustaría provocar las resultados. Y respetuosa y humildemente, permítanme sugerir algunas ideas que creamos que tienen una gran relevancia a esto. Primero, el tratamiento integral del tema. Traemos un esfuerzo a veces un poco diferenciado e identificamos perfectamente muchos aspectos que están relacionados con el interés superior de las niñas, otros que están relacionados con la violencia contra las mujeres, otros que tienen que ver con el secuestro, unos más que tienen que ver con la desaparición forzada y finalmente también el tema del trato de personas. Sin embargo, en todas esas prácticas y en todos esos fenómenos, puede haber hilo conductor y pueden haber vínculos muy importantes entre un fenómeno y otro. Sin ser experto en la materia, les puedo decir que a partir de que hemos abundado en los temas, por ejemplo, y conversaciones que hemos tenido muy valiosas, que nos arreglen, identificábamos por ejemplo que, por hablar de alguno de los casos, el tema de desaparición de personas, nos está costando mucho trabajo identificar cadáveres, ponerles nombre y a ti. Pero cuando estamos haciendo el procesamiento y el análisis de esos cuerpos, de pronto nos damos cuenta que la fecha de desaparición de la persona fue una y la fecha de su deceso fue otra. Durante ese tiempo, a veces no cortó. Esa persona estuvo privada de su libertad y seguramente estuvo sufriendo graves violaciones a su integridad, a su libertad, a su dignidad, que muy probablemente se trató de un fenómeno de trata. Cuando rescatamos víctimas menores de edad, no puede haber más flagrante violación al interés superior de las mismas que esa. Cuando identificamos casos donde, más allá de pedir un rescate, la posición de una persona sirve para obtener, para forzarla, para explotarla de alguna u otra forma, también estamos en presencia de un fenómeno de acuerdo. Y esto significa entonces, que si entre las fiscalías especializadas en los diferentes temas, le damos un manejo integral al concepto, nos vamos a enriquecer unos a otros para encontrar cómo atacar en el ángulo en el que tengamos que atacar un fenómeno tan grave como este, porque es transversal. Esa es una primera idea que nos interesaba compartirles. Otra tiene que ver con mandar señales muy positivas desde el Estado, en los órdenes de gobierno, de que no vamos a tolerar y permitir este tipo de fenómeno. Y para ello, quiero respetuosamente sufrir que este foro de intercambio sea una buena oportunidad para que exploremos todos juntos algo que podríamos denominar un operativo. Fijemos un periodo específico, pongamos un momento claro, de preferencia en proximidad al día internacional contra la paz, y salgamos todos juntos, en todo el país. hagamos cosas al mismo tiempo y coordinémonos muy bien, para mandar una señal de convivencia, una señal de seguridad, de enorme energía en contra de estas conductas. Pero sobre todo, y la más importante, que las autoridades estamos coordinadas, unidas y comunicadas frente a esta plajera. Tenemos la intención, se las comparto desde ahora, que habremos de hacer del día internacional contra la trata, una auténtica jornada nacional sobre el tema. Se acordó ya en la Comisión Intersecretarial hacer muchos esfuerzos para hacer terriblemente visible y para hacer absolutamente notorio la relevancia de una cultura contra esto. Hay fenómenos como el consumo, fenómenos como las propias conductas familiares, aspectos culturales que subyacen en este problema. Un enorme elemento de ignorancia. Entonces, queremos hacer de ese día una auténtica jornada. Probablemente se está revisando, como ustedes lo estamos platicando con todos los actores de la Comisión, pero probablemente hasta que decimos en hacer una semana completa de seguimiento al tema y hacer muchas cosas. Si para ese día podemos anunciar resultados concretos de un operativo conjunto a nivel nacional donde todos nos unimos para actuar contra el tema, creo que haremos un paso muy importante. Y este foro es una gran oportunidad para que lo entendamos. Finalmente, no me resta más que comentarles que las esperanzas de quienes vemos y compartimos este sufrimiento y platicamos con las víctimas, entendemos la enorme relevancia que tiene la reparación integral, la enorme relevancia que tiene la atención a la víctima, todo lo que busca el rescate. Pero lo primero y más importante es evitar la desconocida a salir. De nada sirve que hagamos muchos esfuerzos por intentar sanar las heridas psicológicas que sufrió alguien en este tema, por intentar ayudarle a reinsertarse en la vida económica, por intentar recomponer su trayectoria de vida y por pagarle unos pesos de reparación para una cosa que no tiene precio. Lo verdaderamente importante es evitar que siga sucediendo y castigar con todo el peso de la ley a quienes están destruyendo esas minas. Consecuentemente, la esperanza que tenemos es que con las herramientas de las que disponemos y con la capacidad logística y la experiencia y el profesionalismo de todos ustedes, y es que a cambio de experiencias, sigamos dando pasos decisivos en el tema. Muchas gracias. Finalmente, un mensaje en inauguración por parte del licenciado Alberto Lézotán, su Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. Muy buenos días a todos y a todos los presentes, servidores públicos locales, federales, expertos y especialistas, representantes de las instituciones internacionales y extranjeras, integrantes de la sociedad civil. Gracias, Gerardo, por la verdad de este encuentro. También saludo que nos acompañan en el presidio. La trata de personas es un fenómeno delictivo muy complejo y de alcance internacional. En pleno siglo XXI, la trata de explotación de seres humanos aún existe por varias razones. La demanda de servicios sexuales aún sin consentimiento. La explotación laboral sin castigo del mercado. La desesperación de miles de personas en situaciones vulnerables que los lleva a ignorar su dignidad. Pero sobre todo, la trata de personas subsiste porque hay quienes, sin escrúpulos, explotan a otros seres humanos y hacen de esa delante delito uno de los negocios más lucrativos del mundo. Porque hay quienes piensan que la libertad y la vida pueden ser compradas. Creo que es responsabilidad de todos hacerle frente a la trata como ciudadanos, denunciarlas como víctimas o testigos y combatirla como autoridades hasta lograr su erradicación. Por eso celebro el acompañamiento de todos ustedes. En especial, quiero reconocer a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, por sus valiosas aportaciones en la atención y en el empoderamiento de las víctimas. Por otro lado, es responsabilidad del gobierno, en particular de las instituciones de seguridad, incorporación y justicia, el combate a la trata de personas mediante la aplicación en la estricta de la ley. Por ello, reconozco la presencia de nuestros compañeros de la Policía Federal y de su Comisario General, su colaboración con todos nosotros es indispensable para la labor de Procuración y Justicia, justo como lo han hecho, liberando a varias personas y mujeres explotadas. Debido a esta responsabilidad y obligación, en la Procuraduría General de la República, hemos entretenido muchas acciones. En primer lugar, hemos inclinizado la sensibilización, previsión y promoción de la denuncia del tema, particularmente a través de la subprocuraduría de Ramírez. Muchas gracias a E.T. En segundo lugar, en lo que respecta a la investigación y persecución penal, hemos dado golpes contundentes a redes criminales dedicadas a la trata de personas. Y en tercer lugar, hemos establecido múltiples mecanismos para la protección de víctimas de trata, en algunos casos, sin importar si es federal o local. Quiero resaltar algo. Cada uno de esos ejemplos tienen en común la coordinación y cooperación entre instituciones. Este es el tema. La coordinación nos permite velar por la dignidad humana y es la única forma de erradicar la trata de personas. Ya sea de carácter internacional, como lo hemos hecho con otras autoridades y a quienes les agradezco su participación en estos trabajos. O bien, de carácter nacional, que es justo lo que hacemos en la Comisión Intersecretarial o en estos encuentros entre Fiscalías de Unidades Ejecutivas y Salas. Por esa misma razón, aquí están presentes personalidades e instituciones claves para la política del Estado mexicano contra la trata de personas, como es el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Amante, de la Secretaría de Gobernación, que es donde se coordinan los trabajos de la Comisión Intersecretarial en materia de tratas de personas. Muchas gracias por su presencia, amigo. Así, nuestra idea de fortalecer la coordinación para ampliar las garantías de justicia, de sanciones a los culpables y de protección y rescate a las víctimas. Son los equipos de trabajo de las 32 Fiscalías y Unidades Especializadas de toda la República quienes hacen posible esta dinámica de trabajo conjunto. En donde, con profesionalismo, entrega y constante capacitación, estamos mejorando las capacitaciones de investigación y persecución contra la trata de personas. que tanto lesiona el tejido social y la dignidad humana en todo el mundo. Y también quiero retomar ahorita lo que comentaba Rafael Amante, subsecretario. Con mucho gusto participaremos en este trabajo, en este operativo conjunto. Y si me lo permiten, vamos a hacer esto dentro de la Conferencia Nacional de Corporación y Justicia. Vienen en esta semana y la próxima dos reuniones zonales en la zona norte del país y en la zona sur-sureste, donde impulsaremos lo que acabas de comentar y en la próxima plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración y Justicia para poder hacer esto un éxito, un logro del Estado mexicano. No nada más de la Federación. Es muy importante la participación de todos ustedes a través de esos encuentros y que estos encuentros tengan un resultado claro y contundente en la lucha contra la trata de personas que podría ser en el marco del Día Internacional contra la Trata, que pudiéramos, a través de los trabajos de la Comisión Intersecretarial y de las Procuradurías y Fiscalías de todo el país, hacer acciones contundentes para radicar este flagelo que tanto lastima como he señalado a nuestro tejido social y a la dignidad humana en todo el mundo. Durante esos trabajos, así como en el ejercicio continuando en nuestros cargos, tengan la seguridad que ponemos todas nuestras capacidades para combatir la trata de personas. Para terminar, les pido por favor poderse de pie. Con el honor de acompañarnos, siendo las 10 horas con 27 minutos de este 19 de abril de 2018, declaro formalmente inaugurado el cuarto encuentro nacional de Fiscalías, y unidades especializadas en materia de trata de personas. Mucho exceso en sus trabajos y muchas gracias por estar aquí en el INESIPE. Gracias. Aplausos. Agradecemos la presencia de las y los titulares de las fiscalías y unidades especializadas en materia de trata de personas y a la República Mexicana. A los invitados especiales, agradecemos que nos hayan acompañado a este acto inaugural. A los participantes de las mesas, los invitamos a pasar al coffee break y a la sala de seminarios para dar inicio a los trabajos de este día. Que pasen un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y éxito en sus trabajos. Gracias a todos.